¡Suscríbete al canal! Gracias a todas las personas que participaron en esa votación, casi 300, muchísimas gracias a todos. Se llegó a la conclusión chicos, pues al resultado final de que se van a sortear 300 diamantes entre 4 personas, ¿vale chicos? Si ustedes son nuevos en el canal, han entrado por primera vez en este video, déjenme decirles que este sorteo tenía previsto hacerse el día 25, pero por una serie de problemas personales lo hemos alargado hasta el día 7 de mayo, ¿vale chicos? El día 7 de mayo yo subiré el video con los ganadores, para que los ganadores se comuniquen conmigo y ese tipo de cosas. Ustedes para participar y toda la información la tendrán en el video que está acá arriba a la derecha, es una tarjetita, simplemente le dan click y van a ese video. Y si tú eres un suscriptor activo, pues ya estás participando en el sorteo, en el primer video que yo subí, déjame decirte pues de que este video nada más es para informarte de que el sorteo se aplazará hasta el día 7 de mayo, así también le daré más oportunidades a personas a que participen. ¿Por qué se aplaza? Porque pues he tenido una serie de problemas personales, inconvenientes, incluso con la cuenta de Paypal, con las que haré la compra de estos diamantes para todos ustedes chicos, para celebrar el especial 10.000. A día de hoy ya somos 13.000, muchísimas gracias a todos, bueno casi 13.000, 12.800 más o menos. Espero subir este video el día de hoy, esto es un video más que todo informativo para todas estas personas. Y recuerden que si ustedes son nuevos en el canal, pues para toda la información del sorteo sobre los 300 diamantes que pueden ganar fácilmente el día 7 de mayo, estará acá arriba a la derecha, vayan a ese video, toda la información estará ahí. Y bueno, cualquier duda que ustedes tengan chicos, déjenmela acá abajo en los comentarios que yo siempre les estaré respondiendo, ¿vale chicos? Sin más nada que decir, esto fue un video corto, un video informativo más que nada. Y sin más nada que decir, nos vemos en la próxima chicos, adiós. Espero que participen mucho, sobre todo, y déjenme un pulgar arriba y suscríbanse al canal. Que no se les olvide apoyar sobre todo. Sin más nada que decir, nos vemos en la próxima, adiós.